Dijeron que soy loco Y no es verdad Y este día representamos El blog de Los youtubers Si los youtubers Los youtubers son Youtubers Bueno literalmente son Youtubers Bueno no importa El PC Fócate 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 Me siento Me siento Soy un LPC cool Ten que un casco Con este con casco Muy bien Los youtubers son Youtubers Bueno obviamente son youtubers Esta Vegetta Willyrex El rubio Fernanfloo El cabal de Giorgio Alex B El Mangel Celopan Celopan Bray Etc Bueno igual esta mi blog Si un blog Este es mi blog Que entiendan es mi blog Yo soy un youtuber Literalmente mi mente No soy pobre Porque Denle like a este video Si ustedes también han querido ser youtubers como yo Y yo no lo soy Juzguenme No me juzguen por favor Ave maria Ave maria Ave maria Ave maria Voy a llevar una amiga Y se llama Natatita Natatita ¿Quién es Natatita? ¿Quién es Natatita? Literalmente Natatita es ¿Qué? Ah Natatita Les presento a Natatita ¿Qué quieres conmigo? Nada Tú también eres una youtuber ¿Estás haciendo un blog de youtubers? Si ¿Por qué? Yo también soy una youtuber ¿Qué? Un par slide Un par slide ¿Qué? Un par slide LLC Cuid10